Continuamos en Guayaquil, esta gran urbe cuenta con nueva maternidad. Se trata del Hospital de la Mujer Alfredo Paulson de la Junta de Beneficiencia. Con la apertura de este centro hospitalario, la maternidad de Enrique Sotomayor cierra sus puertas. Desde este lunes 15 de agosto, el Hospital de la Mujer Alfredo Paulson, ubicado en la Atarazana, en el norte de Guayaquil, arrancó con sus operaciones. De forma paulatina, trabajadores y pacientes de la maternidad Enrique Sotomayor se han trasladado a las nuevas instalaciones. Todos los procesos y los flujos de pacientes ocurrieron normalmente sin ningún contratiempo. Hasta ahora han nacido más de 40 niños, se han realizado 60 procedimientos quirúrgicos y tienen más de 110 personas hospitalizadas. Excelente. Primera calidad de todas las enfermeras. Desde que llegué me recibieron con una sonrisa, carisma. La capacidad del Alfredo Paulson disponemos de 553 camas. Y hay áreas de crecimiento, dependiendo la demanda podemos crecer a futuro. Aunque no fueron precisos en el monto del financiamiento, se mencionó que gran parte la asumió la Junta de Beneficencia. La otra parte fue inversión privada y el gobierno nacional dio 5 millones de dólares. Con la apertura del Hospital de la Mujer, la maternidad Enrique Sotomayor cierra sus puertas definitivamente desde este miércoles. La Junta de Beneficencia está evaluando qué hará con su infraestructura. La inauguración oficial del Hospital de la Mujer será este viernes. María Gabriela Castro, Gama Noticias.